Una semana más, una semana más cerca de nuestra muerte. Hoy estaremos repasando las noticias, curiosidades y novedades del mundo anime en las últimas semanas. Desde la funa de Miku hasta un mangaka que va de impuestos. Yo soy Lukatz y estas son las noticias de la semana. Shrek es el mejor anime de la historia y tengo fuentes que lo confirman. Bueno, no exactamente. No sé si se dieron cuenta que el pasado 1 de abril se celebró lo que viene siendo el Día de los Inocentes, pero en Estados Unidos y otras partes. Y con ello vinieron una cantidad inhumana de noticias falsas relacionadas al mundo del anime. Que si reanimaban Naruto, que una secuela para Shingeki, una segunda temporada de The Promised Neverland. Noticias que juegan con nuestros sentimientos. Pero una que estuvo chistosa y no puedo criticarla porque dice puras verdades, fue la que hizo la plataforma AniList al poner a Shrek en su página como el mejor anime de la historia, superando incluso a Friaren o Jintama. Esto no es más con chisecito interno porque todos amamos al Shrek, pero me lleva a preguntarles. ¿Vieron alguna noticia que creyeron que era cierta pero solo era una broma de mal gusto? La película de Haikyuu por fin llega a cines de Latinoamérica. Después de la súplica de todo el fandom, Crunchyroll acaba de confirmar que la película Haikyuu, La Batalla del Basurero, llegará a cines de todo el mundo a partir del 30 de mayo. Y si hablamos puntualmente de los países confirmados, el mismo 30 de mayo se estrenará la película en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. También sabemos que la podremos ver tanto subtitulada como con doblaje. Lo que me lleva a preguntarte, ¿de qué forma quisieras verla tú? ¿Solo leveling es un fracaso en Japón? Bueno, algo así. Tal parece que esta historia en particular no es muy popular entre japoneses a pesar de su viralidad en el resto del mundo. Resulta que le fue pésimo en la venta de Blu-rays y DVDs. No sé si sabían que en Japón dichos formatos físicos siguen siendo importantes y una muestra clara de lo que es exitoso o no. Muchas veces, según la cantidad de ventas, se puede predecir si cierto proyecto tendrá una segunda temporada o no. Para este caso en particular podemos tener como referencia que la serie que más vendió unidades físicas fue Girls on Panzer o una cosa así, con más de 32.000 copias, mientras que se estima que solo leveling vendió aproximadamente 630 unidades en su primera semana. De hecho, es curioso que se hizo un ranking de los mejores animes de la temporada pasada según los japoneses y solo leveling quedó de puesto 35 casi hasta el final. Sin embargo, tampoco hay de qué preocuparse porque para este punto ya anunciaron una segunda temporada y hay rumores de que producirán muchas más. Pero igual no dejan de ser curiosos estos datos. Cuéntame, ¿a ti si te gustó esta serie? La segunda temporada de este anime nunca debió existir. O al menos eso es lo que dicen. A través de ciertos foros, últimamente en la comunidad de animes se ha estado hablando acerca de las segundas temporadas innecesarias, entre las que destacan ejemplos como Tokyo Ghoul, la tercera temporada de Nanatsu, The Promised Neverland, la versión de Versax del 2016, entre otras. Para explicarles por qué dichas producciones no debieron existir hay dos razones principales. La primera es que pierde el encanto e identidad que tenía la primera temporada, y la segunda es que se nota que fueron hechas solo para sacar dinero. Sin ningún tipo de amor o respeto por el material original. A mí personalmente me va a doler toda la vida lo que le hicieron a The Promised Neverland. Ahora es tu turno. ¿Tienes en mente alguna producción o segunda temporada que nunca debió existir? El villano de la próxima película de Boku no Hero será All Might. Bueno, algo así. Acaba de salir un nuevo adelanto de la cuarta película de esta franquicia que se estrenará el 2 de agosto en Japón. Lo curioso es que el villano de la historia se ve exactamente igual a All Might. Tiene la misma voz de All Might, pero no es All Might. De hecho se llama Dark Might, sí señor. Tal parece que es un seguidor loco de Orumaito que quiere ocupar su lugar como símbolo, pero no se sabe mucho más porque la historia de por sí es original y no canon. De hecho se estrenará mientras la séptima temporada está en curso, pero nosotros como buenos latinos seguramente la veremos el otro año. Cuéntame, ¿te gusta la idea de otra película más? La mangaka de los diarios de la Boticaria está en problemas. Y no la culpo en lo absoluto. Resulta que Neko Kuraje, la encargada de hacer el manga de los diarios de la Boticaria que hace poco tuvo una adaptación bastante exitosa, ha sido acusada por la Oficina Regional de Impuestos de la Prefectura de Fukuoka. Por... ¿Qué va a ir impuesto? Al parecer no declaró más de 47 millones de yenes que vendrían siendo como unos 300 mil dólares y ahora tendrá que enfrentar a la justicia. Esto es particularmente chistoso porque cuando un mangaka o seiyu se mete en problemas últimamente siempre es por cosas que no puedo decir en voz alta, pero a la pobre tipa la andan enjuiciando por algo que haría tu tío Rodolfo. Ya la mangaka salió a pedir disculpas y dijo que esto es algo de índole personal y no tiene por qué afectar de alguna forma su trabajo, para lo que estoy completamente de acuerdo. No con que invade impuestos porque está mal, claro que sí, sino con que no tiene por qué afectar su historia. Cuéntame, ¿cómo va tu tío Rodolfo con su juicio por invasión? Se acaba de estrenar el mejor capítulo de la historia de One Piece. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Spoilers a partir de este punto. Resulta que en la plataforma IMDB, que se encarga de calificar películas y series, el episodio 1100, donde se enfrentan nuevamente Luffy y Luchi, ha conseguido una calificación casi perfecta de 9.9, superando incluso episodios de Marineford como el legendario 484. Después de que Rob Luchi se enterara de la ubicación de los sombreros de paja, decide ir directo a Egghead con la intención de luchar contra su viejo enemigo, que ahora es un emperador. Y aunque sus compañeros de Cyberpunk le advirtieron que no lo hiciera, el gato fue con todas solo para encontrarse con un nuevo Luffy que parece salido de los Looney Tunes, lo cual no solo hará que la pelea sea más difícil, sino que lo humillará completamente. Durante dicho capítulo vimos una animación bastante particular con la que ya experimentamos un poco en Wano cuando Luffy activa la quinta marcha. Y aunque creo que es evidente todo el presupuesto y esfuerzo que se le está poniendo a dicha transformación, hay algunas personas a las que no les convence completamente que se adopte este estilo más caricaturesco. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Es la gracia de todo este asunto. Cuéntame, ¿estás de acuerdo con esta calificación casi perfecta? Japón va a publicar un diccionario otaku para que al menos te pongas a leer algo. Un nuevo diccionario que recoge el lenguaje de los llamados otakus y los jigs será lanzado por la editorial Sanseido de Japón. El diccionario, llamado Daingenkai, es el resultado de un proyecto dirigido por estudiantes universitarios japoneses que se interesan por dicha cultura. El diccionario contiene unas 1.600 palabras que se clasifican en 14 capítulos que abordan diferentes temas relacionados con los fandoms del anime, K-pop, furros, Pokémon y otros grupos sociales sin derechos humanos. La publicación del diccionario ha generado diversas opiniones entre los otakus japoneses. Algunos lo ven como una broma, pero otros lo valoran por la precisión y la autenticidad de las definiciones y los ejemplos que ofrece. También se destaca que el diccionario puede ser un valioso documento histórico que refleje la evolución y el cambio de la terminología otaku en los próximos años, funcionando casi como un cofre de recuerdos. Mira tú qué lindo si los otakus terminan siendo la única evidencia de que la humanidad alguna vez existió. ¿Hatsune Miku es un fraude y te va a robar mientras duermes? No. Pero permíteme explicarte por qué algunos dicen eso. Resulta que la vocaloid favorita de toda Latinoamérica está siendo acusada de estafa porque en su más reciente gira no aparece en forma de holograma, sino en un televisor. Miku se ha hecho popular por sus conciertos grandísimos donde todos dicen que aparece como un holograma y bueno, esa es la gracia de ir a verla. Pero en su exposición por Norteamérica, donde hay boletos que cuestan hasta 400 dólares, aparece en una pantalla. Lo que ha generado la decepción de muchos y la ira de otros, quienes afirman que no solo no es lo que esperaban, sino que aparte no vale el precio de entrada porque dicen que es como ver videos de Miku en una pantalla de tu casa. Hay que tener en cuenta que no es como que reproduzcan un video y ya, porque hay juegos de luces, músicos en vivo y otras cosas. Además que cuando han visto a un holograma de Miku no es como que se materializa ahí en pleno escenario, sino que también se usan pantallas transparentes y otras tecnologías. Pero para haber pagado tanto, yo también esperaría algo más que lo que hicieron aquí. Pa' eso me encierro en mi cuarto con todo apagado y la música toda. Pero bueno, habrá quienes quieran vivir la experiencia de todas formas. Cuéntame, ¿tú pagarías tanto para ir a un evento de este tipo? ¿Sabes cuáles son los animes más populares en Netflix? Últimamente esta plataforma se ha puesto las pilas con el mundo anime y poco a poco ha estado añadiendo más títulos a su catálogo. De hecho, se lanzó una lista donde podemos ver los animes más vistos en Netflix durante la primera mitad del 2023. ¿Puedes adivinar cuáles son? Aunque entre los más vistos encontramos títulos como Death Note, Hunter x Hunter, Naruto y más, los primeros 5 puestos son los siguientes. En la posición 5 encontramos la segunda temporada de Vinland Saga, con 55 millones de horas reproducidas. En el puesto 4 está la saga del East Blue con One Piece, teniendo casi 58 millones de horas. En la tercera posición está la segunda temporada de Record of Ragnarok, con 78 millones de horas. La segunda posición la ocupa Hajime no Ippo, con 80 millones. Y por último, el más visto de todos fue Kimetsu no Yaiba, con más de 95 millones de horas de reproducción. Cuéntame, ¿te esperabas estos resultados? ¿Qué anime descubriste gracias a Netflix?